Hay quienes dicen que esta desgracia que está viviendo el partido de la liberación dominicana o más en concreto, siendo justos el expresidente Danilo Medina y todo su séquito más cercano, tiene su epicentro, su comienzo en el momento mismo que a Danilo se empecinó en seguir un tercer periodo. No pudo lograrlo gracias a una llamada de Mike Pompeo. Hay que decir que el mismo día que se supo eso, se había enviado un maletín de millones y millones de pesos al Congreso y el diputado encargado de eso no le devolvió el dinero a Danilo Medina. Literalmente hablando, un tumbe de los tantos cuentos del PLD cuando se solían robar entre ellos. Pero bueno, entonces se dice que el tema de Gonzalo y la división del PLD es el punto histórico que se suele sindicar como el origen de esta desgracia. Y yo digo que no, que tenemos que ir mucho más atrás, específicamente al año 2012. Porque lo que han hecho los gemelos fantásticos, la aplicación en República Dominicana del lawfare, entiéndase, agarrar todo el portento jurídico y utilizarlo en términos políticos, como si fuese la guerra, como dice Clausewitz, que lo veía como la aplicación de la política por otros medios. En este caso, tomar la política y reconducirla a través de lo jurídico para obtener un resultado estrictamente político en el juego de poder. Eso es lo que estamos viendo en República Dominicana ahora mismo. Sin embargo, esa caja de Pandora, en efecto, sí la destapó Danilo Medina. Y sí tuvo como coprotagonista a Leonel Fernández. Pero no en el año 2019, señores. No con la división que se dio fruto de la falta de entendimiento entre Leonel y Danilo. No. El 2012, cuando Danilo llega al poder por primera vez en República Dominicana, luego de embaucar y engañar a Leonel Fernández, quien creyó, aunque a usted le suena difícil esto, que Danilo Medina, creyó ingenuamente que Danilo Medina le garantizaría paz a él en esos próximos ocho años, demostrando ser todo lo contrario. Fue Danilo Medina quien aplicó por primera vez el lawfare que usted está viendo, que se está aplicando hoy día a través del actual Ministerio Público. En aquel entonces, Jenny Berenice y Wilson Camacho eran dos simples espectadores. Pero de espectadores pasaron a estudiantes. Y de estudiantes pasaron a muy buenos estudiantes. Copiaron absolutamente todo. Aquel espectáculo en el cual Leonel Fernández comenzó a ser judicializado políticamente, acusándole, cierto o no, de ser el gobierno más corrupto. Algo que no concordaba, me refiero no a la acusación, sino al ataque. ¿Cómo es posible que un hombre que sale del poder, recién salido del poder, ¿cómo es posible que la oposición se ocupe de él? Eso como que no hace match. Y no hace match porque en efecto no era la oposición quien estaba enfilando cañones para Leonel Fernández. No, era su propio compañero de partido devenido en presidente. Estoy hablando de Danilo Medina. Esa campaña a Leonel, que incluso tuvo él que hablar ante la nación en su condición de expresidente como si fuera mandatario, no era la oposición. Porque lo lógico era que la oposición que se estaba recomponiendo en torno a quien enfilase fuese Danilo Medina, el presidente. Y sin embargo, se atacaba a Leonel. Precisamente, Danilo Medina atacaba a Leonel en ese momento, esperando a que toda la opinión pública y el propio equipo de Leonel sospechase eso, que era la oposición. Miguel Vargas, recién pasado de un proceso tortuoso en donde perdió la candidatura a tres cuartos de Río, o Hipólito, que estaba comenzando a entenderse con Danilo. No, era el mismo Danilo Medina. Ese ataque venía de Palacio. Pero si bien es cierto que alejó a Leonel en el 2016, y en el 20 ya ese tema no estaba, pero igual no pudo ser. Sabemos por qué. Pero todo ese tiempo, Jenny Berenice y Wilson Camacho estaban ahí. Ahí, copiando. Tan, 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 tan. Cómo era el asunto de la aplicación del lawfare en República Dominicana. Fue Danilo Medina, señores, quien destapó esa caja de Pandora. Lamentablemente, hoy día, él no es el principal, la principal víctima. No es el principal blanco, aunque se entiende que se quiere ir por él, sino sus más cercanos colaboradores son los que están pagando la cuava. Aunque hay que decir que uno de ellos fue quien dirigió, en términos económicos, ese ataque a Leonel Fernández. Me refiero a José Ramón Peralta. Quienes dicen que Leonel está detrás de todo esto, no podrán ver en la suerte de José Ramón Peralta la confirmación de que es así. Ya ustedes saben cuál es mi planteamiento en torno a lo que está haciendo el Ministerio Público. Lo he dicho en múltiples cortes acá en mi plataforma. Pero eso que usted está viendo ahora y que afecta a Danilo Medina es como la serpiente que se muerde la cola. Porque fue él el primero en implementar eso en nuestro país para liquidar a un candidato o a un competidor no de la oposición, sino de su propio partido, Leonel Fernández. Y el asunto se puede extender aún más. Porque recuerdo que una de las excusas o premisas que se daban para alejar a Leonel eran los escándalos de corrupción. Se decía que Leonel tenía que guardarse, que no podía ser candidato y que su presencia como presidente del partido tenía que diezmar para no afectar la imagen de la organización. Bueno, pues, vamos a aplicarle ahora toda esa lógica a Danilo Medina porque es él y su equipo, su séquito más cercano, el que está en el ojo del huracán. Ustedes saben que yo no me he manifestado a favor de la bendita prisión preventiva. Pero en esta vuelta lo que estoy revelando es que fue Danilo Medina quien destapó la caja de Pandora del Lawfare en República Dominicana que están copiando e implementando ahora Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y se puede decir que sí, que Danilo es el padre de Jenny Wilson en ese sentido. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terrazas comunes. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que, ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Toquilla fue una gran ausente en la entrega más reciente de los Premios Soberanos que premió a los años 2021-2022, ¿verdad? Hay que recordar que hay un desfase en los premios por el tema de la pandemia que no se dio la edición del 2020 y eso trajo, ¿verdad? Un retraso. Y como los soberanos premian tantas cosas, tantas vainas, se dicen, se contradicen, pues bueno, me pareció una ausencia notable la de Toquilla. Yo no sé las razones, realmente yo no puedo hablar a profundidad de la ceremonia que se llevó a cabo recientemente, tan solo este pasado miércoles, pero Toquilla no estuvo. Toquilla no estaba que es acusada de lascivia y toda esa vaina y nada, ya tú sabes, la gente se escandaliza, el lado conservador de esta sociedad terrible pues sale a flote cada vez que habla Toquilla, cada vez que Toquilla dice algo, entonces ella causó todo eso y sin embargo fue de invitada y pasó por la alfombra roja una prostituta que es viral en estas redes. Confesa, ¿no? Sí, sí, confesa. Hay que tira fotos con sus clientes. Se llama La Cariñosa. Ella tiene es miembro de un de un qué sé yo, de un canal que hay por aquí. Por asuntos morales entonces no no fue quien invitaron a Toquilla. imagino que Toquilla quizá estaba full no tenía mucho tiempo. Toquilla señores está en festivales como Lollapalooza, estaba en un festival en Barcelona donde se anuncia el nombre de ella en grande y el de Edi Palmieri en letra así como de hormiga. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de hoy, Maracay. O sea, los muchachos no pueden escuchar The Zone of Latin Music de Edi Palmieri y no pueden escuchar 13 minutos de un tema donde hay 7 minutos donde puro es pura pura abstracción y la tensión musical viene más tarde. ¿No entiendes? El cerebro ya le está conformado de otra forma a los jóvenes de hoy en día. No pueden resistir lo que tú dices un intro de una canción que no tenga inmediatamente el coro. ¿No? No pueden ver un audiovisual que la imagen dura más de 5 segundos. Un plano un plano en una película una toma fija que dure un minuto eso es algo insoportable para el cerebro de un muchacho. Esto es aburrido pero lo dicen lo dicen gente de nuestra generación que se creó con Hollywood nada más. Nos costó a ti a mí que conocimos cine cine diferente pasado los 15 16 años imagínate. Pero oye pero si Tokicha tú sabes porque yo no vi la ceremonia yo sé que tú tampoco la viste pero ¿sabes si Tokicha estuvo nominada dentro de los renglones? Eso lo desconozco. Será bueno interesante saber eso porque no creo que haya sido un asunto de que la vetaron por un asunto moral y nada de eso aparte de lo que tú dices de la prostituta confesa influencer que estaba allí invitada tú me dices que Rochi ganó un premio. Sí Rochi que Rochi sí tiene tuvo conflictos serios con la ley que nunca ha tenido Tokicha Exactamente y conflictos realmente graves y fue invitado y cantó también Él cerró Él cerró Él cerró Él cerró Él cerró Pero por Dios Estoy aquí buscando pero discúlpeme que no Se la cogieron con Tokicha es algo personal entonces Es nada lo que hablamos lo que hablamos mira ella no la nominaron siquiera Ni siquiera El Alfa Tokicha que dentro de los artistas o artistas urbanos porque son artistas ha sido la más la más influyente a nivel mundial Sí Por lo menos el año pasado Sí 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 Dime Sí Sí Hermano Tokicha Tokicha es el artista más internacional que tiene República Dominicana Uy De los últimos Diablo es que nada más creo que por encima creo que nada más por encima Juan Luis de los últimos años Por encima de ella solo Juan Luis Vino Juan Luis y después Tokicha Así mismo A nivel de de influencia y de popularidad ¿no? Y de ascendencia porque Tokicha es una Tokicha es un símbolo del progresismo ahora mismo Tú hablas mal de Tokicha siendo progresista y tienes problemas pero ipso facto A mí no me gusta Tokicha ya porque creo que sí en principio creo que tú y yo le hemos hablado eso Tokicha sí me pareció interesante al principio cuando hacía su trap cuando cuando tú entendías bueno esta muchacha tiene algo bueno que vender pero se metió en lo lascivo y lo entendí que era una etapa ¿entendó verdad? en el no pudo o en la o en el destape un tiempo pero ya o sea más allá que tienes tú como de talento eso es lo que a mí me enerva un poco yo lo que le reprocho a ella es que a mí me huele a que es deshonesta de que su personalidad es un producto ha sido creada ¿me entiendes? y que ella está consciente de eso y está en una actuación por cierto muy mala la actuación porque por ejemplo tú tienes artistas que se pueden comparar con ella como Cardi B Cardi B Cardi B a mí me parece de origen dominicano sí claro me parece mucho más honesta sí sí ¿me entiendes? eso eso por ese lado pero lo que lo que estábamos conversando fuera de de grabación era Edwin que yo veo hay un sector conservador que obviamente se escandaliza por la la música las letras de estos artistas urbanos y todo lo que su música promueve y lo que ellos aparentan ser y los satanizan y todo eso eso ya pasó con una generación de jóvenes en los 80 y los 90 que escuchaban rock por ejemplo vamos a traerlo aquí a Latinoamérica que escuchaban rock aquí en Latinoamérica aquí en la República Dominicana a finales de los años 80 hubo un movimiento de periodistas que se escandalizaron con los movimientos de rock nacional que estaban surgiendo en ese momento y hicieron todo una campaña mediática claro y la hazaña vino más más fuerte contra el metal el metal en específico y uno de los periodistas que encabezaba a esa campaña fue Uchi Lora claro uno de los íconos de la lucha periodística y digamos por la lucha por la democracia en República Dominicana y una de las acusaciones que le hacían a los jóvenes que escuchaban rock especialmente metal era que eran unos drogadictos unos satánicos ¿verdad? y una muy mala influencia para el resto de la juventud dominicana y ellos auguraban un muy mal futuro en estos jóvenes que estaban llamados a ser jóvenes del futuro del país ¿me entiendes? unos dañados alienados consumidores de drogas que señores comparado con los consumidores de la música urbana los jóvenes que consumen música urbana hoy en día comparado a los que consumían metal y rock eran una minoría eran una minoría una minoría porque los jóvenes muy pequeñas el resto de los jóvenes la gran mayoría que componía a los jóvenes de la República Dominicana finales de los 90 perdón de los 80 y 90 ¿qué música oían? ¿qué música oían? si eran los jóvenes si el pueblo ya el pueblo el pueblo ya lo que escuchara merengue merengue la Cocoban ¿te acuerdas? la Cocoban la Cocoban era era inclusive la Cocoban era juvenil era como el punk exacto era el punk del merengue y de hecho era rechazado por por la clase periodística alta como Acroarte por ejemplo con muchos viejos que están en Acroarte que hoy van a decir que no pero sus artículos están ahí de muchos que rechazaban el merengue de la Cocoban por plebe porque no decía nada etcétera por muchas cosas que califica la gente hoy del Lembo bueno entonces siendo estos jóvenes que consumían el metal y el rock una minoría fueron atacados con todos los hierros de la prensa de ese entonces ¿no? entonces ¿qué pasó con esos jóvenes? ¿qué pasó con esos satánicos? con los rockeros con los rockeros para mí en su mayoría porque siempre hay alguien ¿qué pasó? no pasó absolutamente nada más que siguieron su vida y muchos de ellos son personas de mucho valor en la sociedad de la sociedad